¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. Bueno, realmente no es San Juan, soy Pablo, como siempre. ¿Quién saluda de esta manera? Bueno, pues Valentí San Juan, youtuber que sigo desde hace tres años y hoy viene Albacete, así que como bien dice el título, por fin conozco a uno de mis youtubers favoritos, a uno de los youtubers que sigo desde, bueno, pues desde que casi comenzó posiblemente. Así que no me enrollo mucho más. Entonces, vámonos a conocer a Valentí San Juan. Muy buenas a todos, soy Pablo Moreno, bienvenidos a un nuevo vídeo para Poetito Vlogs. Ahora sí, ¿dónde estamos? Bueno, pues hemos llegado a conocer a Valentí San Juan, estamos al ladito de Padel Pop, en el polígono industrial de Campo Llano, que es donde Valentí va a estar, bueno, pues firmando libros, no sé, fotos... Bueno, para mí va a estar, para vosotros ha estado. Pero bueno, esto era una ocasión que lo merecía, así que vamos para adentro, vamos a Padel Pop y a ver si incluso podemos hablar con Valentí y que nos mande un saludito, a ver si cuela. Mira, resulta que al final lo he engañado. Hola, Valentí. Bueno, aquí es el cual a la parada. Mira, me encontraba Cristina, que me ha dicho que se está dejando barbarizando, pero que en realidad es mujer. Y digo, hostia, bueno, tampoco es fuerte que haya mucho, pero es una buena chapa. Igual estoy hablando en el canal ahora, ¿eh? Yo pensaba que fuera para arriba. Bueno, yo creo que venía bien. Pero la figura va mal. ¡Oh! No, 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 no. Bueno, pues documental visto, ya hemos estado con Valentí y San Juan. Espectacular. La manera en la que habla, cómo habla, las tomas que saca, cómo las saca. Y ya no solo eso. Yo era muy, soy muy fan suyo, soy seguidor de su canal, de su persona, pues desde hace cuatro años. Pero es que ahora más todavía. Desde las cinco de la tarde hasta las cinco y media de la tarde, hasta las siete y media de la tarde, a todo el mundo una sonrisa, a todo el mundo un buen gesto, hablando con todo el mundo, fotos, súper amable. Igual que se ve en los vídeos, pues igual. No se lo he dicho porque no me he acordado, no he caído en decírselo, pero bueno, tampoco creo que lo vea, pero por si lo ves. Valentí, gracias, ¿eh? Por ser como eres y porque sin tú darte cuenta ayudas a muchísima gente, como tú dices, pues a pasar el día, a motivarla o simplemente a sacarle una sonrisa o a emocionarla. Espero durante este verano ya tener más tiempo y poder seguir subiendo vídeos. Y nada, este ha sido el motivo por el que hemos vuelto al canal. Si te ha gustado dale a like, si no te ha gustado dale a dislike y para eso está. Y nada, como Valentí dice, hay que tener actitud y hay que comerse el mundo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, adiós.